¡Vamos! ¡Qué rola! ¡A disfrutar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para que vean que están ellas, que están mujeres! ¡Vamos! 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 Ok, que se preparen, MFC Interventes Coles. MFC Interventes Coles. MFC Interventes Coles. MFC Interventes Coles. ¡Poncurek! ¡Ana vez! ¡Gracias! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un milimetrado del Speedmaster! ¡Un milimetrado del Speedmaster! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡DJ Fren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos con la que sigue!